Bueno, estamos aquí con otro participante más, amigo Mar, aquí estamos, y Zahid, bueno, esta dinámica va a ser de que no puedes decir ni sí ni no durante 30 segundos, y si no dice, pues se lleva una gorrita, está fácil, fácil, bueno, empezamos con el cronómetro, bueno, ¿trabajas? Sí, otra chance, otra chance, bueno, otra chance para que ya se vaya una gorrita, bueno, empezamos, ¿estás soltero? Tal vez, dijiste que trabajas, ¿en qué trabajas? En empaque, ¿de aguacate o de qué? De vasos, ¿y qué horas empiezas a trabajar? De seis, seis, de la mañana, así, y salgo hasta las una, a una de la tarde, ¿y quedas por tus ratos libres o qué? Patinar, ¿patinas? Sí, bueno, ¿cuántos segundos fue? 27, lo lograste, yo creo que sí, bueno, ¿qué dices? Le damos una, sí, bueno, le damos una para que al amigo, bueno, se la ganó, tiene cuatro para escoger, para que las escojas, la que más te guste, esta, de Junior H, bueno, carnal, muchas gracias, a ver para que nos sigas, Tik Tok, los plebes de la U, Instagram, Facebook, y aquí a Omar, patrocinador de las, sí, estamos, ya ves, seguidores, bueno, carnal, muchas gracias, vamos.